... Estamos acompañando a Tuco y Jessy en un día muy importante... ...el día que han querido casarse en este precioso jardín... ...rodeados de todos los que tanto los queréis. Música Siempre digo... ...que el mejor regalo que los padres pueden hacer a un hijo... ...es darle un hermano o una hermana... ...y yo fui muy afortunada porque tuve dos copias idénticas. Música Que no me canso de decir que una de las alegrías más grandes de mi vida... ...fue cuando nos enteramos, Nuri y yo, que íbamos a tener una hermanita... ...que tanto cuidé y pasé a ella... ...orgullosa... ...y que con los años y circunstancias de la vida... ...fue ella la que me paseó y me cuidó a mí. Quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ver en la persona que te has convertido... ...y aunque pasen los años, siempre serás uno de mis bebés. Música No pido nada más a la vida que estar igual que estamos ahora... ...porque no podemos estar mejor ni más felices. Y hoy os deseo de todo corazón que disfrutéis... ...y saboreéis cada minuto de este día inolvidable. Música Música Tuco, ¿quieres recibir a Jessy como esposa y le prometes un millón de fantasías? Darle tiempo por las mañanas, susurrarle te quiero al oído mientras duerme... ...y no dejarla de amar jamás? Sí quiero. Jessy, ¿quieres recibir a Tuco como esposo y le prometes descubrir canciones y playas perdidas con él? Ser el faro de vuestro amor, darle tus abrazos como abrigo y ser su amor eterno, su ángel de la guarda? Sí, quiero. Música 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 Música